Hola, Jorge. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, hola. Gisela. Me recuerda a Gisela. Gisela. I remember you, Gisela. I remember your cuddly hair. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Hi, Elena. Nice to see you. ¿Cómo estás? Ajá. I don't hear you. Hola, hoy. Buenas noches. Good evening. Guys, ya estamos en intermedio. No me estoy hablando. We're intermediate, guys. So let's practice English. Remember, we are basically connected only for an hour. So it is very important that you practice as much as you can. All right. Okay. I'm waiting for the rest because they are connected and it's not your first time. So you already know that we need the cameras on, right? Please. Cameras on. Cameras on. Cameras on. Cameras on. In the meantime, I will start. Hello, Juan y Gisela. Are you there? Yes or no? Eso es lo que pasa, miren, cuando tenemos las cámaras apagadas y me hacen que esté hablando yo solita. You make me talk by myself. I feel like you're ignoring me. Me siento ignorada. Así que, hello, Gisela. Ay, sí, mire. Tengo una cara ya conocida. All right. Nice to see you. How are you? Hello. Which course was it? En qué curso la vi? Pre-intermedio uno. Long time ago, ¿verdad? How long was it? El pasado, no. Or yes. Hace cuánto es que tuvimos ese curso con usted, el pasado? I don't remember. En el pre-intermedio uno está. ¿Y este es el pre-intermedio? Ah, este ya es intermedio. El intermedio. Este ya es el intermedio uno, ¿verdad? Yes. Okay. Yes. Vaya. Perfect, perfect. So, it's nice, nice, nice to see you guys. Nice to, well, nice to see familiar faces as well. Para los demás, si no recuerdo haberlos tenido en ninguna clase previa. Así que sí, me van a hacer el favor de presentarse. In the meantime, we will introduce ourselves and I will tell you about myself as well. Okay. My name is Dilma Landa Verde, okay, and I am from Suchitoto. I live in Suchitoto. I am 38 years old. I have a daughter. She's 10 years old. And, well, my mayor is International Relations. I studied and graduated at Nacional Universidad de El Salvador. I also graduated from English. I got my diploma in English in Centro Cultural Salvador Año. And also, I studied another advanced course in National English Center. My experience is basically around 10 years. I have 10 years experience in teaching English, especially at Academia Europea. I spent there like seven years. And I also taught in Nacional Idiomas. I have worked here in the Alcaldía, or we can say the City Hall. So, I'm an interpreter as well. And I have worked at different call centers. So, I know a lot of vocabulary related to call centers. Telus y the office gurus. Besides that, I've been working for a few years. También como guía de turistas. But I have been a tourist guide. So, that is where I learned my English. Básicamente es de donde yo he aprendido, ¿verdad? Me he pulido, digamos, con el inglés, ¿ok? Yo sé que ustedes lo van a hacer también. Always participate, guys. Siempre hay que participar, practicar, ¿ok? If I tell you, ok, mire, repita esto. O si les pido que lea correctamente algo, pues es porque mi idea es no apenarlos, ¿verdad? Sino que enseñarles y que de los errores aprendamos. Porque todos aprendemos. Hasta yo, ¿verdad? Hasta en español conocemos siempre nuevas palabras, nuevas cosas. Así que no hay que tener miedo a hablar, ¿ok? Si queremos hablar, pues hay que tirarnos a la piscina, como dicen, ¿verdad? Si quiere nadar, pues tiene que tirarse a la piscina. ¿Quiere hablar? Tiene que también intentar hablar, poquito a poco. Ok. ¿Qué más? Bueno, ¿alguna persona que está por primera vez? ¿Es there anyone that it's the first time que nunca ha estudiado en inglés corporativo? Ah. ¿Yomara? Ok. También, Carlos. Right. Good. Vaya, entonces, para los demás compañeros, ya saben. Hello, Juan. Yo también. Ok. Entonces, tenemos varios que están comenzando. Perfecto. Entonces, ya les voy a leer. Bueno, me va a ayudar a leer mi compañera Gisela. Please, me va a ayudar a leer las, digamos, como las normas de convivencia, pero también un poquito más del curso, ¿verdad? Cómo se va a desarrollar el curso. Please, can you read, Gisela? Y, por favor, chicos, me ayudan con las cámaras, ¿ok? Vamos, Gisela. Tareas y evaluaciones. Tareas y evaluaciones. La primera, es necesario obtener el 80% en promedio de tareas y evaluaciones para poder completar el curso satisfactoriamente. Dos, las tareas se encuentran en la plataforma y se recomienda trabajar en ellas justo después de cada clase. Puede adelantar contenido. Tres, todas las tareas de los temas ya cubiertas tienen que estar completas antes de cada viernes a la medianoche, ya que ese registro es enviado a INSAFOR semanalmente. Cuatro, material de apoyo será compartido a criterio del profesor en formato digital. Sí, la mayoría de actividades se hacen en la plataforma, ¿verdad? Yo lo que hago es, de repente, les mando algún video, les dejo tareas adicionales o les comparto ciertos documentos, ¿verdad? Que son solicitados cuando ustedes, más que todo, tienen alguna duda sobre temas específicos. De lo contrario, en la plataforma están prácticamente todo, todo el tema que se está desarrollando. Y, obviamente, para los que están conectados por primera vez, por eso es que estamos en la clase para cubrir cualquier duda, ¿verdad? Para que tengamos, no un 80, sino un 100, ¿verdad? Un 80 siento que es muy poquito. Si podemos tener el 100, pues hay que apuntar, ¿verdad? A tener un 100. Y, obviamente, que se necesita el 80%, ¿verdad? De su asistencia, ¿ok? ¿Cómo vamos a trabajar? Pues, son dos secciones que vamos a ver esta semana. La primera semana, sección 1 y 2. Así que, para el jueves, en la noche, vamos a tener terminados los ejercicios. Y, la sección 3, la veríamos en la segunda semana, que ya sería a partir de la next week, ¿verdad? Del 20 al 23. Tres. Ajá. Luego, tenemos la sección 3, la que la veríamos del 27 al 30. ¿Ok? Y, ¿guess what? No tenemos clases del 3 al 7. O sea, la próxima, el mes al inicio, ¿por qué? Ya saben que son las vacaciones, ¿verdad? Entonces, del 3 al 6, prácticamente, esa semana, no la tendríamos. Y, terminaríamos hasta el 13 de abril. April the 13th. So, we will finish the section 5. Ahí tendríamos que terminar la sección 5. ¿Ok? Ahora, con las normas de convivencia. Rebeca. Hello. Can you help me read the, las normas de convivencia, please? Ok. Normas de convivencia. Botón de silencio, lista de asistencia según programas, nombre completo, cámara encendida, participación activa, uso del chat, levantar la mano, siempre mantener el respeto. Yeah, thank you. Sí, eso es cierto, ¿verdad? Que a veces estamos, alguien está participando, está leyendo instrucciones, o está haciendo alguna pregunta, y hay personas que estamos interesados en saber la, 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 tal vez la misma pregunta tenemos, la misma duda tenemos varios, ¿verdad? Entonces, hay veces que nosotros tenemos el botón o el micrófono lo tenemos encendido y tenemos ahí un montón de ruido, ¿verdad? Entonces, para eso es que se pide que se ponga el micrófono apagado, si tiene mucho ruido ahí alrededor. Y eso, ¿verdad? Eso es mantener también el respeto. Obviamente, todos tenemos diferentes puntos de vista, entonces, simplemente de entender, ¿verdad? Así que, si a mí no me gusta Bad Bunny, a usted sí, pues yo lo voy a respetar, ¿verdad? No le voy a decir, no hombre, no escuché esa música, tampoco. Va, entonces, eso es el respeto. ¿Qué más dijimos? El nombre completo. ¿Quién es Huawei? ¿Cómo sé que está, quién es, quién es el Huawei? Ese es un teléfono, ¿ok? Participación activa, chicos, ¿sí? Necesitamos participar. Hola. Hola, Carla López, lo único que no pude configurar el nombre, pero ya lo voy a intentar. Ok, ¿me ayudas con la cámara, por favor? Porque lo que estábamos diciendo, ¿verdad? Por los que están por primera vez, que creo que no todos, son pocos los que me dijeron que es primera vez, no saben entonces que la cámara sí hay que tenerla encendida, ¿ok? ¿Por qué? Primero, ¿verdad? Se ve como que no hay nadie ahí. Entonces, si yo le hablo a Rebeca y no le veo la cámara encendida, ¿qué es lo que pienso? Que no está ahí, ¿verdad? Entonces, y yo estoy preguntando, hola, Vanessa, hola, Vanessa, hola, Vanessa. Y a veces no están ahí y no me responden. Entonces, hacemos perder tiempo, ¿verdad? El tiempo es oro, guys. Entonces, si yo no los veo con la cámara encendida, pues veo que no hay mucho interés, ¿verdad? O sea, participación activa en el chat, cualquier cosa ahí lo podemos hacer también. Juan García, ¿me ayudas con la cámara, por favor? O si tienen algún problema, pues me explican, ¿verdad? Me avisan qué es lo que pasó ahí. Sí, sí, yo tengo un inconveniente, es que estoy en una computadora de escritorio y no tengo cámara aquí. Bueno, entonces, cuando consiga o se conecte al teléfono, sí me gustaría ver esa sonrisa de ustedes, chicos. Vaya, Cristian, acabamos de decirlo sobre las cámaras, así que por favor me ayudan, ¿ok? Ahora bien, guys, ¿qué otra cosa? Ya todos están en el grupo de WhatsApp, ¿verdad? ¿Sí? Todos recibieron el correo donde está la lista de reproducción en YouTube y ahí también está para que se incorporen al grupo de WhatsApp. Si no, me avisan, ¿verdad? Si hay alguien que no tiene cómo conectarse por WhatsApp. Dígame, Rebeca, ¿levantó la mano y yo raised your hand? Dice que no sé qué tiene mi teléfono ahorita, que cuando me mandaron la información y yo quería darle click a donde unirme al grupo de WhatsApp, me tiraba redirigida para abrir esta sesión. Entonces, por eso lo estaba pidiendo aquí para que me lo manden a mi número. Ahorita. Vaya, entonces ahí se lo mandaron ya, ese ya se lo mandó Cristian, ahí estoy viendo en el chat. Ajá, gracias Cristian. Ah, pero a mi número de teléfono, por favor, para poderlo, como estoy en una laptop, aquí están. Solo se redirecciona con el link. Como estoy en una laptop ahorita no puedo abrir mi WhatsApp. ¿Y el chat, pues? Por eso, estoy desde una laptop, cuando abro el link, me abre el, por eso le decía que me lo mandara a mi WhatsApp, a mi número de teléfono, para abrirlo desde mi teléfono, el mensaje. Bueno, ahí está complicado porque, bueno, ya nos mandó, bueno, ya vamos a ver cómo se lo hacemos, se lo enviamos. Si hay alguien que me puede ayudar, se los agradecería. Ok, y si no, yo veo cómo la contacto después de la clase, ¿ok? Eh, let me see, 7, 7, 5, 2, 7, 2, 29. Ok, so, guys, basically, that's it. Remember, 8% is very important that we finish the platform, exercises, and also that you are in the class 80% of the time. All right, so, nice to meet you all. Ahora sí, ya veo que estamos prácticamente todos, supongo. So, I'm going to ask you about yourself, quiero escucharlos, ¿verdad? Aquí decimos que lo agreguemos, Jorge, agregar a Rebeca, ¿verdad? Acá le pongo el número, sí, ya que nos quiere ayudar él. Vaya, ya se lo pedí ahí a nuestro coordinador, ¿verdad? Vaya, ya lo van a agregar, si hay alguien más que necesita, nos avisa. Bueno, guys, I want to hear from you, hoy sí quiero conocer un poco de ustedes, solo he tenido en clases anteriores a Cristian y a Gisela. Gisela siempre con esa carita, mire, tan seria, ah, ¿verdad? Mire, me pone así en qué pensar, como que está triste, entonces, no, ¿verdad? Hoy sí, vamos a comenzar con ellos, vamos a comenzar con Gisela, que es súper bueno, chicos, así que no se vayan a sentir como que, ay, no, yo no debería estar aquí con Gisela. No, de Gisela va a aprender, ella es mi asistente siempre. Vamos, Gisela, introduce yourself, please. Good night. Good evening. Good evening. My name is Gisela, I'm 21 years old. And I live in El Pongo with my mom, my grandpa, and my older sister. And I started... Acérquese el micrófono, get your microphone closer, because you're sounding very far away. Much better. I started en la Universidad de El Salvador. And where do you live? Where do you live? I live in El Congo. El Congo. El Congo, I remember El Congo. All right. Nice. That is in Santa Ana, right? Nice having you again, Gisela. Nice to see you. Okay. Hello, Christian. Introduce yourself with the rest. Yo sé que conmigo ya habían estado, guys, pero pues los demás no, ¿verdad? Así que, por favor. Eso me ayuda para estar tomando notas de las pronunciaciones que a veces no hacemos correctamente, ¿ok? Por eso también me gusta verlos en la cámara, para que no me hagan el ayam, porque de una sola vez veo que no cierran su boca el ayam, ¿verdad? Eso me ayuda a mí cuando ustedes están repitiendo en grupo la pronunciación, ¿verdad? Cómo lo están diciendo. Hello, hello. Christian, tell us about yourself. Good evening. Good evening, everyone. My name is Christian Molina. I live in San Salvador. Yeah. Nice to meet you all. How old are you? I'm, I have, I am. 34 years old. 34 years old. Okay, remember, I am. When we're talking about your age, we say I am. All right. 32 years old. Where do you work or where do you study? Trabajo, estudio, guys, edad, donde vive. Por lo menos eso. Okay. Tell me. Okay. I work in a hotel. I work in a hotel. In San Salvador. In San Salvador. Yes, yes. All right. Hey, nice, nice to have you again, Christian. It's a pleasure to see you again. All right. Voy con, I'm going to ask, hello, Elena. Tell me about yourself, please. Remember, guys. Si tienen familia, me dicen. You can tell me about your, your family. Where do you live or who do you live with? If you work or if you study. All right. Tell me. Hello, Elena. All right. All right. No tiene micrófono. I cannot hear you. I think it's not working. Creo que no le está funcionando el microphone. La vamos a dejar para después, entonces. All right. Tell me about yourself, Xiomara. Good evening, everybody. Good evening. My name is, my name is Xiomara. And I am from San Salvador. I am 43 years old. I work as a customer service. And I didn't finish my studies in the university a long, long time ago. And I would like to finish these levels of this course. Of course. And I am very thankful with English Corporativa for giving me this opportunity. Thank you. Hey. Welcome, Xiomara. Take advantage of the situation. All right. Sometimes it's not possible to finish our degrees. But if something is, if you're not paying, you just need the time. All right. And they're willing to do so. All right. So, welcome. Thank you. Is this your first time with me? Yeah. Yes. My first time with this. With the course. Course. Yes. All right. And so, you live in San Salvador, you see? I live in San Salvador, yes. In San Salvador as well. All right. Hey, welcome. Nice to meet you. All right. Thank you. Nice to meet you, too. My pleasure. All right. Hello, Marlene and Elizabeth. Tell me. Hello. Good night, everybody. My name is Marlene Elizabeth Valle Barahona. I have two children. The first one has 12 years old. And the last one has two years old. Is. She is. She is. I am. Yo tengo. La edad. I am. O she is. El tiene. Okay. Oh. Um. I study at national university and in English and I was working at teleperformance and I live in San Salvador and that's it. And that's it. All right. Nice, Marlene. La veo un poquito con pena, pero ya se la voy a ir quitando. All right. Eh, mire. Lo único que no solamente a Marlene la escuché, algunos me dijeron good night. El good night normalmente no es cuando saludamos, ¿verdad? Sino que ya cuando nos vamos a dormir. Como quien dice, pase buenas noches. Good night. All right. En este momento que estamos saludando y todavía no nos vamos a dormir, entonces solo decimos good evening. All right. Good evening everyone. My first, my first, la pronunciación no es, no es fit, es como una hebra, first. Y children, ya es plural, no necesito ponerle la S, ¿ok? I have two children, tengo dos hijos, ¿verdad? Sin la S porque ya es, uno es child y el plural es children, ¿ok? Eh, nice, very nice fluency, muy buena fluidez. Eh, what else, what else? Nos vamos con... Hoy sí, Elena, tal vez la podemos escuchar. No, I cannot hear you. Ah, pues mañana, ni modo. Next, you will introduce yourself tomorrow. All right. Let's say, let's say, hey, tenemos a dos Xiomara, Violeta y Xiomara Elizabeth. Eh, vamos a ver, si Xiomara, Violeta, ¿le gustaría que le dijéramos Violeta para hacer la diferencia? Yes, son con Violeta. Ok, le vamos a hablar, le vamos entonces a decir a Xiomara, Violeta, o le voy a decir los dos nombres, ¿verdad? Xiomara, Violeta, para que no, no me va a contestar Xiomara Elizabeth en lugar de usted y este como que, ¿con quién está hablando la teacher? So, eh, tell us, tell us about yourself, Xiomara Elizabeth. Ok, good evening, everyone. My name is Xiomara, Hernández, I live in San Salvador, I am 37 years old, I work... How old are you? 30? 7. Fíjese que le escuché 57. No, 30. Vaya, entonces sería así, mire, 30, o puedes decir 30, pero es 30, igual como el first, no es un sonido de I, y tampoco tier, es 30, o 30. 30. 30. 30? 7. 37 years old. Years, years old. Years old. Nice, alright. I work, I work, I work in a pharmacy in San Salvador. Okay, nice. Any children? Not yet? No, no. You're completely, you're single? No. No married? Ni tampoco está casada. Alright, Xiomara, it's a pleasure to meet you. Is this your first time, or you have studied before? No. First time? No. No. Alright, so you have studied before. Fíjese que ahora lo que estaba viendo es que tenemos que hablar del pasado, si no me equivoco. ¿Alguien estuvo viendo ya la plataforma? Gisela, ¿me equivoco o no? No, si del pasado tendríamos que hablar esta vez, ¿verdad? Entonces, eso es el pasado. Ya tenemos un present perfect. ¿Alguna vez vieron present perfect? Gisela, acuérdame. Elena dice que sí. Bueno, el present perfect es lo que yo justamente le pregunto, ¿verdad? ¿Ha estudiado antes? Entonces, ¿cuál es el pasado? Lo que se termina, comenzó y terminó en el pasado, ¿ok? Pero el presente perfect, el present perfect es lo que nosotros hicimos en el pasado, pero todavía continuamos haciéndolo en el presente. Entonces, es un present perfect. Y ahí le pregunto, ¿have you studied before? ¿Has estudiado antes? Y usted me dice, yes, I have, o no, I haven't. Obviamente no es el tema, ¿verdad? Pero solo para que sepan que hay un montón de tiempos que tenemos que saber. Para eso necesito que se aprendan muchos verbos, especialmente los verbos en pasado y, bueno, los que son verbos regulares son mucho más fáciles, ¿verdad? Porque solo se les agrega una ed, ¿ok? Lo que sí tenemos que tener cuidado es en the pronunciation, how to pronounce the ed endings, cómo pronunciar esas terminaciones de los ed. Entonces, de lo contrario, you can learn the irregular verbs. Los verbos irregulares sí cambian bastante, ¿verdad? Entonces, ese es nuestro challenge, aprender verbos lo más posible, ¿ok? O sea, un montón. Así que, por lo menos unos 10, póngase como meta, ¿verdad? Porque eso sí nos va a ayudar un montón. Bueno, all right, así que voy con Claudia, Claudia Lisset, hello. Hello, teacher, good evening. Good evening. Muy bien. My name is Claudia Lisset Velázquez de Salgado. I live in the Salgado. I live from, I work from house, and I have a daughter, and the 44-year-old. He is? 44 years old. 34? The only girl. It's the only daughter. Yes. The unique. And the only one. La única y la única. Okay. The only one. Nice. How old are you, Claudia? How old are you? I'm not teaching. No, sin pena. I am, así cuando quiero decir yo tengo, ¿verdad? Digo, I am. Y digo, ¿verdad? I have. I am. I am. I am. 40, eh, 40, 44. 44 years old. Ajá. 44 years old. And your daughter? I am. Yeah. How old is your daughter? ¿Y su hija? Correct. Ella, she is, she is, 11 years old. 11 years old. Okay, nice. Years. Esa ye, ¿verdad? Como la de yuca, es bien suave en inglés. Se dice years, no es tan ye, ¿verdad? Porque si digo year, es esta palabra. Ahora, si las escribo ahorita, year, que es la velocidad, por ejemplo, eso es year, ¿verdad? Más, más y, y la otra es year, year, bien suave la i, ¿ok? Year. Year's old. Nice, nice, nice. Si digo que vivo en San Salvador, me dijo, ¿verdad? I live in San Salvador. Okay. Digo San Salvador, no de Salvador, ¿ok? Yes. Okay. Okay. Igual, el país es El Salvador, no se dice de Salvador, ¿verdad? My name, 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 sonidos finales, más que todo. Daughter. Repetamos, how do you say, hija? Daughter. 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 Yeah. Daughter. All right. Nice to meet you, Claudia. Hello, Carlos Raimundo. Tell me about yourself. Okay. Good evening, everyone. My name is Carlos Fuentes. I'm 40 years old. I work at the school as a teacher, and I am married. I have a son. His name is Carlos. He is 11 years old, and I live in San Salvador, La Paz. And this is my first time with this call. La Paz. La Paz. Ah, okay. You work in La Paz as well? Yes. Which is the city? Which is the town? San Luis. San Luis. It's close to the international airport. Okay. Yes. All right. This is very, very, very... I don't know much about La Paz, you know. It's not very common. Bueno, por lo menos, in my case, right? Not like La Libertad, like Santa Ana. It's very common, but La Paz is, no sé. I don't know why, not... I don't know. Ahí sí no conozco casi nada. I don't know. No, no. No, no. It's a beautiful town. San Luis, Talpa. Okay. But I have... Ahora ya sé, ya sé dónde queda, mire, algún pueblito de La Paz. It's close to the international airport, five minutes. It's five minutes away from the airport. Away, right? All right. From the airport. Five minutes away, okay, from the airport. All right. So, is it close to Santo Tomás? Yes. Their neighbors. Casi de vecino, me imagino. Okay. Of course. Olocuilta. De Golocuilta. Okay. And that's it. Right. So, pensé que él estaba más retirado. All right. Nice to meet you. So, this is your first time, the very, very first time studying in Inglés Corporativo. All right. Miren, guys, yo siempre he querido ingresar a otros cursos que hay de Inglés Corporativo, pero yo tengo mis clases. Y justamente a esta hora son las clases que dan. Tienen de Excel, tienen de un montón de cosas que tienen. Ya los han visto. They have Excel. They have marketing. They have a lot of different courses. Sí, tienen bastantes cursos. Es que cuando uno puede, pues, es de aprovechar, ¿verdad? So, welcome, Raimundo. I know you're a teacher. So, usted me va a dar tips ahí de cómo enseñar también, ¿verdad? Me va a dar tips de cómo ser un buen profesor. Cualquier cosa, chicos, yo estoy aquí para que ustedes, pues, me hagan sugerencias, ¿verdad? Sí, estamos aquí para aprender también de ustedes, ¿ok? Y, porfa, no tengan pena en preguntar. Nunca se queden con la duda, ¿ok? Como dice el dicho, o no sé si es un dicho, pero como dice, más vale de tonto una vez que todo el tiempo, ¿verdad? Entonces, siempre aprendemos de nuestros errores y no espero en ningún momento que se vayan a sentir como ofendidos porque los estoy corrigiendo, ¿verdad? Sino que la idea es que aprendamos de nuestros errores, ¿ok? Ada. Hello, Ada. This is not my first time with you. Yo ya la conozco, Ada. ¿Verdad que sí? Hello. Good evening. Tenemos una tercera carita conocida. How are you, Ada? Tell me about yourself. Yo sé que ya no me acuerdo en qué curso la tuve con nosotros, pero para también que los demás compañeros la conozcan, ¿ok? Hello, everyone. My name is Ada. I am living in San Salvador. I am 32 years old. I have one daughter. My daughter is Adi. And I work in a caja de crédito. In San Salvador. Okay. Very nice. How old is your daughter, you say? She's 10 years old. Yeah. Oh, it's like my daughter as well. She's almost 10 years. 10 years old. All right. Remember, guys, years. Years. So, Adi is years old. Years old. All right. Nice to have you again in the group, Ada. All right. Hoy vamos con Rebeca. Hello, Rebeca. Tell us about yourself. Ya la agregaron. ¿Sí? Yes. La agregaron. Okay. Thank you. My pleasure. My pleasure. Yes. Hello, everyone. I'm glad to see familiar faces. Yeah. I am. I am. I am. General Hernandez. I am 34 years old. I live in Jiquelisco. I work as an immigration officer. And thank you. All right. So, who. But is this your first time with me? Yes. The other people I see familiar faces. Okay. So, who are, who are familiar for you? Giselle, Elena, Claudia, Christian, Tamara. Oh, really? Patricia. All right. All right. So, ahí se siente con más confianza, ¿verdad? Ya se conoce. Así que así se les quita un poco también la pena estar participando. Así que, bueno, all right. Y también ahí no se me están escondiendo de la cámara, ¿verdad? Porque ya saben quiénes. Ya se conocen. Así que, igual, guys, tratemos de siempre, ¿verdad? De estar con la cámara encendida por lo que les digo, ¿verdad? La pronunciación es súper importante y eso es lo que a mí me ayuda a determinar si de verdad están pronunciando bien las palabras. Con Vanessa. Hello, Vanessa. How are you? Hello. Good evening. I live in Cojutepeque. I am 27, no, perdón, 27 years old. I'm graded, the technical, the orthosis, I'm protesting and currently don't work. I currently don't work, ¿ok? Or do not work. Currently. ¿Vamos todos? Currently. ¿Verdad que hay personas muy bien cuando me dicen currently porque hay personas que se confunden y dicen actually, ¿verdad? Y actually significa de hecho, no es actualmente, sino que como lo dice Vanessa, currently I don't work. Ok, but you don't have to worry Vanessa. Mire, si uno no tiene necesidad, pues yo creo que no a todos les encanta estar trabajando, ¿verdad? Así que, ¿verdad? Hay algún momento en que uno dice, ah, quisiera una vacación. Así que hay que aprovechar cuando no necesita trabajar y que sus papás me imagino que le están apoyando. Así, ¿verdad? Bueno, so nice, nice to meet you as well, Vanessa. Pobre Jocelyn, ya saber qué le está pasando a la cámara, porque así la tuve yo hace unas, hace unas semanas y me le tuvieron que hacer no sé qué en el software para arreglar la cámara, ¿verdad? Así que Jocelyn, ahí sí le entiendo, ¿verdad? Si no quiere mantener la cámara encendida, entendemos que es porque la cámara no está funcionando bien. But tell me about yourself. Díganos un poco sobre usted, ¿ok? Thank you, teacher. I don't know what happened with my camera. I hope you don't have to fix your computer. Hello. Good evening. My name is Jocelyn Cartagena. I am 30 years old. I live in Santa Ana and I work in personal equipment in Santa Ana and San Salvador. I live alone. I don't have children. I don't. I am single. I don't have children. And I'm single. You're single. Nice to meet you. 30 years old. Okay. Nice to meet you as well. Nice to meet you. So you're from Santa Ana and you don't have any children. All right. So nice to meet you, Jocelyn. It's a pleasure. Okay. It's a pleasure. ¿Quién más me quedó pendiente? We are, how many? 3, 6, 9, 12. Me faltan dos. ¿Estamos pendientes con Juan? Yes, yes. Elena. No, Elena. Elena. Hello, Elena. Hola. Oh, sí. Now I can hear you. No, pero me falta usted. Me falta Carla también. Okay. Carla y Juan. Okay. Vamos. With me? Sigue, Elena. Tell me. Okay. Good evening, teacher and classmate. My name is Elena Valle. I'm 30 years old. I live with my husband and my son. I have only one child and I work in size and online. working from home? Yes. Okay. Work. Acuérdense los sonidos finales y también my name is, ¿verdad? El sonido final nada más. Now your English is really good. Name. Work. Los sonidos finales nada más es que hay que exagerar. Okay. What else? What else? What else? Hoy sí. Dígame, Carla López. Estamos pendientes con usted. Hi, everybody. Good evening. Good evening, my friend. My name is Carla López. I am 36 years old. I am happily married and I have three daughters. I work in my home because I have a family business with my husband and I started English the last year in another academy, but it's my first time in English Corporativo and I wanted to learn English very well. That's it. That's it. All right. I am sure you will learn English. Remember, guys, we have some tools. Tenemos como la herramienta, ¿verdad? Pero también necesitamos poner de nuestro esfuerzo, ¿verdad? Aprender verbos, lo que les estaba diciendo. Eso es muy importante. Aprender vocabulario. Yo sé que ya están, pues, bastante avanzaditos. O sea, tal vez no avanzados, pero sí tienen un buen inglés. Yo lo que les podría recomendar son, bueno, Duolingo es muy buena aplicación. Muy buena. Y como juego, ¿quién lo ha jugado? ¿Quién ha jugado o quién ha tenido esa aplicación? Ahí está. Muy bien. Yo estoy aprendiendo francés y créanme que siempre aprendo algo nuevo, ¿verdad? Así que ni cinco minutos quizás se toma para que usted pueda practicar, ¿ok? Incluso creo que cuando quieren iniciar no necesitan comenzar como desde cero, ¿verdad? Sino que les pide más o menos, les hacen un mini test para saber en qué nivel están y que no comiencen de cero como el IAM y todo. Y aprenderse los números que ustedes ya se lo pueden, ¿verdad? Porque eso sí se aburre uno de tener las mismas cosas. Así que practicamos, chicos, en la clase lo más posible y también escuchemos música, videos, en inglés, ¿ok? Para aprender necesitamos tomar todos los recursos necesarios, ¿ok? No solamente en la plataforma. Hay otros, por ejemplo, esta que les digo, ¿verdad? Duolingo es muy buena para mí, para mi opinión. Ok, hoy sí me falta nada más. ¿Quién me faltó, chicos? Juan, ¿verdad? Hola, Juan. Sí. Hola, buenas noches. Mi nombre es Juan García. Tengo 27 años. Estoy actualmente viviendo en San Salvador. Actualmente, estoy trabajando en Porto de Porto, El Salvador. Y actualmente, estoy estudiando en Tecnológica, Universidad de Tecnológica. Muy bien. Nice to meet you, Juan. Me dijo que no tiene la cámara ahorita, ¿verdad? Sí, en escritorio no tengo cámara. Creo que para la próxima me conecto en el celular. It's okay, it's okay. Vaya, qué bueno, Juan, you're studying... What do you study at Tecnológica? Engineering Systems. All right. System Engineering. Engeniería en sistemas. Ajá. I am studying System Engineering. Vaya, les voy a enseñar algo. ¿Pueden ver esto? Sí. Sí. Pueden ver ahorita... Esto es un WordPad, ¿ok? Es un blog de notas. Vaya. Por ejemplo, me dice... ¿Cómo es que se dice yo tengo tantos años? ¿Qué verbo ocupo? I am. I am, ¿verdad? No sé si hay have ni hay has tampoco. Se dice I am. ¿Ok? Y, por ejemplo, hay dos formas de decir que yo trabajo o yo estoy estudiando. Entonces, lo puedo decir I am studying con el verbo to be. ¿Ok? O I study. ¿Ok? Sujeto más verbo. Pero no está correctamente hablando grammatically. No es correcto decir I am study. ¿Sí? I am study. ¿Qué le falta? I am study. La ing, ¿verdad? La ing, ¿verdad? O solo digo I study. Así. O digo I am studying con la ing. ¿Estamos? Pero solo decir I studying tampoco está correcto. ¿Ok? Le faltaría el verbo también, ¿verdad? I am studying. O I study. ¿Sí? Cuando ocupamos un present continuous, guys, ocupamos siempre el verbo cero estar. ¿Ok? ¿Ok? Let me see que me sacó la plataforma. Let me just get back. Here. Model 1. This is the model 1, ¿correct? ¿Sí? Yeah. Yeah. Correct. Okay. Nice. Hoy sí, entonces, presentamos, guys. Ahí tenemos el intermediate module 1. All right. Vamos a ver, guys. If I say right, what is the past verb of that verb? Right? Road. 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 Ajá. Go. Went. Exactly. Very good. We need to remember the verbs, guys. Remember the verbs in past. Okay. Creo que se estaba conectando alguien más, ¿o no? ¿No? No, ¿verdad? Vi que alguien más estaba conectando. Vi que alguien más estaba conectando. I think we're fine. All right. We're complete. So, when we're talking about simple paths, ¿a qué nos referimos? Algo que inició y terminó en el término, ¿no? ¿Ok? Ajá. ¿Y cuál es la estructura? ¿Y cuál es la estructura? Lo mismo, guys. Vamos a ver dos formas de los verbos. We will study the two forms of the simple past. ¿Ok? Si se fijan... Vamos a ver si lo tengo por aquí. Aquí está. It's a simple past. ¿Ok? Tenemos el verbo ser o estar, que es el verbo to be, ¿verdad? El to be. To be. Ok. El be se conjuga completamente diferente. Así como en presente lo tenemos de tres formas, que son cuáles. I am, you are, she or he or it is. Simplemente se acuerdan, ¿verdad? Eso es un simple present. Yo soy, yo estoy. ¿Ok? Simple present. En pasado, ¿cuáles son las dos conjugaciones que tiene el verbo? What are the two conjugations? Was and where. Was and where. ¿Y para cuáles ocupo was, guys? ¿Para qué sujetos? I. ¿Lo ocupo para you? No. No, ok. Sería entonces para la tercera persona. Primera y tercera persona. Nada más. Y yo lo podría poner, I, G, 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 E, T. Primera, tercera persona. O lo podría decir así, como un singular. ¿Sí? Ocupamos el was para singular, ¿ok? Pero ocupamos el were para los plurales. ¿Cuáles son los plurales? We, you, they, you and they. ¿Ok? Obviamente, they, we, you, perdón, solo you puede significar usted, ¿verdad? Entonces, esa es la excepción. El you es usted o ustedes. Pero el mismo verbo es el mismo verbo. Were, ¿ok? You were. Estamos, chicos. Y esa es la gran ciencia del verbo to be en pasado. ¿Ok? Vaya. ¿Cuál es la estructura? I was in my... I was in the church. I was in the church. Y digo, ¿cuándo? I was in the church yesterday. I was in the church yesterday. Estuve. ¿Ok? Ah. Entonces, vamos con un sujeto primero, ¿verdad? Y luego, un sujeto y verbo. The verb. The verb. El verbo. Luego sigue cualquier complemento, ¿verdad? Esa es la ciencia de la... Digamos, de hablar en pasado. Ok. Ahora bien. Si es negativo, ¿qué es lo único que cambia? Affirmative form is like this. Now for negative, what is the structure? Negative, we have the same thing. ¿Cuál es la diferencia? What's the difference? We add what not. We only add not, ¿verdad? Ojo con esto. ¿Por qué comienzo con el verbo to be? Yo sé que es súper fácil. Pero, hay veces que me dicen, I have no children. O I not have children. ¿Ok? Hay algo que falta ahí. Con el verbo to be, simplemente agrego la palabra not y ya lo hago en negativo. I am not, you are not. ¿Ok? Dígame un ejemplo, por favor. De un simple past. Acuérdense. Pasado, simplemente lo que se terminó, se completó. Una acción que se completó en el pasado. Comenzó y se terminó. ¿En la forma negativa? En la negativa, sí. En la negativa. I wasn't at the party yesterday. I was not. Y ya sabemos la contracción, como lo dice Violeta. I was not. At the party yesterday. Yesterday. ¿Ok? Ahí está. Vea qué tan fácil que es, ¿verdad? Tan fácil que es el inglés. Es súper fácil. Imagínense en español, how many conjugations tenemos. Yo estuve, tú estuviste, él estuvo, estuvieron, estuvimos. Son como cinco. Y en inglés, dos. ¿Verdad? Súper fácil. Ya no digamos el pasado, el pasado simple de los verbos, de los otros verbos, que solo es un pasado. ¿Verdad? Solo el verbo to be es que tiene dos pasados. De ahí, no hay otro verbo que tenga más de dos pasados. ¿Ok? Todos solo tienen uno. Y justamente va a ser la misma estructura. Miren. Eso sí, el negativo va a cambiar. Y ya les voy a explicar por qué. Yo sé que ya lo saben ustedes. Entonces, ¿qué es? Digamos que si fuera en pregunta. If we're talking about a question, what is the only, what is the structure? Ask me a question. WH question. Podría ser una WH question. ¿Qué más? Ajá. For questions, primero la ponemos una WH question, cualquier WH question. Y luego sería. Acuérdense, guys. Hay un switch entre. Hay un switch, ¿verdad? The pronoun. The pronoun. The subject. Primero el verbo. Oh, yes. En pregunta sería primero el verbo, ¿verdad? Siempre hacemos el intercambio. Así como, hey, estuviste tú en la clase ayer? Were you in the class? Was Violeta in the class? Was she in the previous course? Simplemente ocupamos el WH question y el verbo, ¿verdad? Ya no sería el primero el sujeto, sino que primero el verbo, ¿verdad? So we have the verb plus the. And then, what is next? Ahora sí va el subject. Very good. Very good. El subject. Y luego va el complement. Complement. So, ask me a question. Vamos, cada uno. Todos quiero que me den una pregunta. En question mark at the end. ¿Ok? Vamos. Give me an example. Pregúntenme, vaya, lo mismo. Mire, the church. Ajá. I was in the church yesterday. ¿Cómo lo haríamos en pregunta? Were you? Were you? Were you in the church yesterday? Yes, I was. No, I was not. Oye, ahí estamos. Muy bien. Thank you, Violeta. Y los demás. I'm not asking only Violeta. No les pregunto solo a ella. I'm asking everyone. What do you do yesterday? Repeat, please. What do you do yesterday? What do you do yesterday? Vaya. Vamos a corregir esa parte porque el do no se ocupa para el presente, para el pasado. ¿Ok? Do you do yesterday? No. El do no se ocupa aquí. Y ahorita estamos enfocándonos en el verbo to be. ¿Ok? Por el momento no estamos ocupando ni do, ni did, ni das en la pregunta, Juan. ¿Ok? Así que simplemente que sea con el verbo to be. ¿Ok? To be. Perfect. Dígame. ¿Were you at home in the morning? Ahí está bien. Mire, were you at home? ¿Estuviste tú en la casa? Oh, yes, I was. Oh, no, I wasn't. Nice. Thank you, Jocelyn. Another, another example, guys. Where do you go to the party yesterday? Ay, Marlene, y también me estoy ocupando el do y ahorita no estamos hablando del do. Lo que estoy hablando es aquí, mire. ¿Sí? Where you was she. Así, simplemente, le estoy poniendo a todos la estructura para que ahorita con el verbo to be no ocupamos ni do. No ocupamos el do para hacer preguntas. El mismo verbo se pregunta él solo. ¿Ok? El mismo verbo se conjuga en negativo, en pregunta y en afirmativo. ¿Ok? Eso es lo que quiero y por eso comenzamos viendo lo más fácil, que es el verbo to be. ¿Ok? Porque ya cuando pongo el do ya es para presente. ¿Ok? ¿Ok? Busos ahí. Ok. Entonces sería, where are you in your house? ¿Cómo preguntaríamos? Mire, ¿alguien ya separado aquí? ¿No? I am. So, I was married. Yo estuve. ¿Ya? I was happy. Fui feliz. Ahora sí le pregunta, where are you happy? ¿Fuiste feliz? Pregunta. ¿Estuviste feliz? Where are you happy? ¿Ya? Simplemente ocupamos was o where. ¿Ok? ¿Ya? Another question. Vamos, Elena. Cada uno, cada uno necesito que me hagan una pregunta porque no quiero ahorita que me usen el do. Y terminamos con un minutito y terminamos. ¿Ya sí, Omar? Violeta. When we use the WH question for, we use the percent and continue in the verb. No, 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 no. No, no necesariamente. Por ejemplo, mira, aquí le pregunto, where are you in your house? Estuviste en tu casa. But this is the verb. The WH question. The WH question sería where, why, when. Yes, but the complete question, we use the percent and continue with the verb. No. Solo en pasado no necesitamos, pero si quiero hablar de pasado continuo, sí. Le pongo was o where y le pongo otro verbo principal. ¿Ok? Estuviste caminando, where are you walking? Pero ya ese es un pasado continuo, no es un pasado simple. ¿Ok? El verbo es simplemente estuviste o fuiste. ¿Ok? Con el pasado. Si le pusiéramos WH question sería, ¿a qué horas estuviste? What time were you in your house? ¿A qué horas estuviste en la casa? What time? O, ¿a cuándo estuviste vos en la casa? When were you? Why, ¿por qué estuviste en la casa? ¿Verdad? Cosas así. Simplemente la WH question, verbo to be, después el sujeto. ¿Ok? Was, I, was, she, was, he, or was it, y were para los demás. We, you, and they. Mañana vamos a seguir hablando de los verbos. ¿Ok? Ahorita ya vimos el pasado del verbo to be. ¿Ok? Mañana vamos a ver el pasado de los otros verbos. Que ahí sí ya no ocupo do. Ocupo did. Para hacer preguntas y para hacer negaciones. Pero eso lo vamos a ver el día de mañana porque ya es hora de terminar la clase. It's been a pleasure to have you here again, guys. And I hope to see you tomorrow. Nos vemos mañana. Cualquier duda, ¿verdad? Igual pueden ver en el video. Ahí también está bastante explicado. Acá está, ¿verdad? Cómo se usa el pasado. Y aquí está, por ejemplo, los verbos. Cómo se conjuga sujeto, verbo. Así como les dije en afirmativo. Pasado, afirmativo, sujeto y verbo. Lo mismo. Pero para los demás verbos que no son el verbo to be, el verbo ya ocupamos did. Miren, ya ocupamos did para hacer negaciones. Ya no solo agregamos el not como el I am o I was not. Aquí sí ocupamos did not más el verbo. Así que, ¿qué es lo importante? Aprendernos verbos en pasado, ¿ok? Nos vemos el día de mañana, chicos. Have a good evening, ¿ok? Take care a lot. Gracias. It's been a pleasure. Bye. Bye-bye. Take care. Bye-bye. Bye-bye.